El equipo técnico que integra el Decanato de Investigación y Postgrado explicó todos los detalles de los programas de las especializaciones y maestrías que ofrece la Universidad Fermín Toro. Estudiantes de producción cinematográfica rindieron homenaje a las dos grandes marcas de moda, Dior y Givenchy, en una práctica dedicada a los fashion film. El coronavirus fue el tema central del conversatorio organizado por la Coordinación de Recursos Humanos y dirigido a la comunidad universitaria. Buenos días Centro Occidente, bienvenidos sean al noticiero de la Universidad Fermín Toro, quien les habla en esta oportunidad María Fernanda Crespo. Comencemos de inmediato con el recorrido informativo. Nuestra Casa de Estudios lleva su misión de ofrecer una educación de excelencia, más allá de los estudios de pregrado, ofreciendo también diversas especializaciones en Derecho que abren caminos para los abogados egresados de esta institución. Las especializaciones en Derecho preparan a los abogados para enfrentar mayores retos en tribunales y casos diferentes. Por este motivo, la Universidad Fermín Toro se apoya en profesionales con una larga trayectoria de experiencia para lograr transmitir sus conocimientos a los alumnos de las especializaciones. Estas especializaciones van enmarcadas en la experiencia, en la experiencia académica de cada uno de los docentes que dan en esta universidad. Cada uno de los docentes va a impartir su conocimiento, no solamente en la materia, sino también su conocimiento dentro del ejercicio de la profesión. Continuar con los estudios luego de obtener un pregrado, abren el pensamiento hacia la tendencia global y tecnológica a través de la investigación, para que así puedan tener una visión general más amplia, cosa que les permitirá desenvolverse con mayor facilidad. La duración del posgrado son dos años, que tienen dos años de carga académica. Son seis trimestres, más un nivelatorio, porque no tenemos examen de admisión, sin embargo tenemos un curso que le permite a los estudiantes conocer si en realidad es la especialización que les gusta. Después viene una fase de investigación, que digo yo que es la más importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera se está fomentando la investigación, de manera que usted no viene únicamente a aprender, a presentar examen, no, usted se va a preparar para un pensamiento, para que usted aprenda a razonar y termina con broche de oro, con su aporte a la humanidad, a la localidad, desde el punto de vista profesional. Hasta hace algunos meses la plataforma de enseñanza en línea estaba abierta solo para pregrado. Sin embargo, recientemente se inauguraron aulas virtuales para posgrado, ampliando la capacidad y la versatilidad de la enseñanza impartida en nuestra alma mater. Laura Chacón, Universidad Fermín Toro. Gerencia Empresarial, Finanzas y Comunicación Corporativa son algunas de las maestrías que ofrece la Universidad Fermín Toro a los interesados en continuar con los estudios de cuarto nivel. La Magíster Yesenia Hurtado, Coordinadora de la Maestría en Gerencia Empresarial, nos habló sobre las posibilidades a las que acceden los alumnos que la cursan, así como los requisitos para optar por ese programa, que se tratan de las notas certificadas, documentos de identificación y un título de pregrado de cualquier carrera. Es muy amplia, porque allí pueden inscribirse todos los egresados en las distintas carreras de pregrado, o sea, ella no te limita. La idea es que te inscribas allí buscando conocimientos gerenciales. Los interesados en cursar alguna de estas maestrías deberán aprobar primero el curso nivelatorio y luego comenzar los seis trimestres que conforman la maestría, donde desarrollará sus habilidades como investigador, que lo ayudará en el último paso previo a obtener el título, presentar un trabajo de investigación. Tengo la dicha, gracias a Dios, que la maestría de gerencia empresarial siempre tengo un número considerable de inscritos. El laxo que dio inicio en el 2019-3, que fue el último laxo del año pasado, logré cumplir 30 participantes, de los cuales 18 de manera online y 12 de manera presencial. Igualmente, se están ofertando cupos tanto presencial como a distancia en comunicación corporativa y finanzas, las cuales, junto a gerencia empresarial, reciben a profesionales que deseen ir más allá en la organización efectiva aplicada a diferentes campos. Laura Chacón, Universidad Fermín Toro. Amigos, al regreso tendremos más información sobre las actividades realizadas en esta casa de estudios. Estamos de vuelta con más del noticiero UFT. La clase de producción cinematográfica se dio cita para Perfecta, un evento para presentar lo fashion field realizado por los estudiantes de la cátedra, quienes trabajaron bajo el estilo y estética de las emblemáticas casas de moda Dior y Givenchy. El cine y la moda se complementan, son una parte fundamental de la otra y juntos crean productos que trascienden en el tiempo. Bajo esta idea, la profesora Freditza González organizó la producción de dos fashion films enmarcados en el Día de San Valentín, basándose en el estilo de Dior y Givenchy, marcas de alta costura. Quise hacerlo a través del cine y la moda, cómo es la influencia del cine en la moda y viceversa, cómo la moda influye en el cine y cómo ambas artes se realimentan entre sí para plasmarnos la realidad y en cualquier contexto y hacernos entender la procedencia de las cosas. Y quise hacerlo, ¿qué mejor? A través de un fashion field que son cortometrajes de moda, donde tenían que mostrar la estética de la marca y a la vez vendernos un producto. María José Valera, estilista del equipo de Givenchy, nos contó que se inspiraron en la actriz Audrey Hepburn y eligieron el perfume Amarish, dirigido a mujeres fuertes y seguras de sí mismas, por lo que eligieron la historia de una mujer elegante que se enamora de un joven desaliñado. Por otro lado, la productora del equipo de Dior, Mary Helen Guzmán, relató que eligieron el color rojo, que representa el amor y la pasión, para contar la historia de una modelo que promocionaba un labial rojo en una sesión de fotos y se enamora de su fotógrafo. Ambos fashion films se presentaron ante jurados especializados en el área audiovisual. María Soto, jurado y productora audiovisual, nos habló sobre los beneficios que estas actividades traen para los alumnos. Estas prácticas sirven para que los muchachos puedan perfeccionar su técnica con respecto en el área que se quieran quizás pulir. Si les gusta la producción, acá aprendieron muy bien de los errores que no deben cometer y de cómo lo pueden hacer mejor. Para esto sirven estas prácticas. Ambos grupos mostraron sus fashion films y recibieron las sugerencias y opiniones de los jurados y la profesora, para así seguir mejorando la calidad de sus productos para las próximas prácticas. Laura Chacón, Universidad Fermín Toro. Tras el brote del coronavirus que surgió en China y causó alarma y confusión en todo el mundo, la Coordinación de Recursos Humanos de Nuestra Casa de Estudios organizó un conversatorio dirigido a la comunidad universitaria con el propósito de evitar la desinformación. El auditorio Raúl Quero Silva abrió sus puertas para llevar a cabo el conversatorio sobre el coronavirus de Wuhan con el propósito de informar y derrumbar mitos producidos por la falta de información y alarma. El doctor José Pirela, médico de la universidad, nos habló sobre la enfermedad. Es un virus. Generalmente no se trata con antibióticos por ser un virus. Lo que estamos haciendo son medidas preventivas, o sea, como lavarse las manos, como el uso de jabón, el uso de alcohol, antibacteriales, y las medidas que está tomando la universidad junto con las autoridades para no dejar que la enfermedad llegue, sino tener toda la prevención que podamos antes de que se propague esto, sin alarmar nada. El coronavirus ha alcanzado una suma de 65.000 afectados y 17.000 muertos a escala mundial. Sin embargo, la prevención y la atención a los posibles síntomas, al igual que trabajar en conjunto con comunidades para dar nociones básicas, son claves para evitar la propagación de este virus, mientras científicos y médicos trabajan en crear una vacuna. La mejor medicina es esa, la prevención, y queremos que cada uno de los participantes, los estudiantes, el personal administrativo, sea un multiplicador de este mensaje, de que debemos evitar a que esto ocurra. En el conversatorio se hizo hincapié sobre la importancia de evitar la alarma y la desinformación, por lo que invitaron a los participantes a esparcir los conocimientos adquiridos, para así educar a la población sobre las medidas preventivas que deben tomarse. Laura Chacón, Universidad Fermín Toro Los alumnos de las carreras de Comunicación Social y Ciencia Política pronto comenzarán sus labores de servicio comunitario con el objetivo de orientarlos en el proceso. Se organizó un seminario de inducción. El servicio comunitario es un requisito académico obligatorio que deben cumplir los estudiantes para poder optar por su título universitario. Por este motivo, más de 130 alumnos comenzaron con sus actividades de servicio comunitario este semestre, tras un seminario de inducción sobre el que el ingeniero Harold Soto nos habló. Fue una reunión entre los tutores académicos, la coordinadora de servicio comunitario y los muchachos que inscribieron servicio comunitario para este semestre, para un poquito hablar sobre lo que son las bases legales de lo que es el servicio comunitario, su fundamentación, las normas aquí de la Fermín Toro y cómo va a ser la logística de trabajo para que ellos puedan desarrollar su servicio comunitario de la manera más eficiente en este semestre. En el introductorio, se presentaron los tutores académicos con sus alumnos e hicieron la división de grupos para así asignarlos a diversas organizaciones que contactaron con la Universidad Fermín Toro en busca de ayuda. La licenciada Ana María González, coordinadora de servicio comunitario, reveló que la organización más reciente con la que trabajarán es Fibrosis Quística, un grupo familiar y joven que se acercó a nuestra casa de estudios en busca de apoyo. De la misma manera, trabajarán con muchas más organizaciones de las que nos cuenta la licenciada. En este caso tenemos varias, que es la Fundación de Red de Derechos Humanos Lara, con Payasos Humanitarios, con Arepas con Amor, y la Red de Amnistía Internacional, que vamos a tocar ese tema. Tenía dos años que la universidad no lo tocaba. Se espera que los alumnos culminen sus actividades con éxito, mientras llevan el lema de la universidad, Educación para los Valores Humanos, en lo alto. Laura Chacón, Universidad Fermín Toro. Después de la pausa tendremos nuevas ediciones de Zona Fil, Pensando Verde y Visión Tecnológica. Amigos, estamos de vuelta con más del noticiero UFT. Jojo Rabbit, la nueva producción de Taika Waititi, consiguió el Oscar a Mejor Guión Adaptado. En esta edición de Zona Fil te contamos todo lo que deseas saber sobre esta película. ¡Suscríbete al canal! Actividades as wargames, ambush techniques, sind blowing stuff up. I don't think I can do this. Was? Of course you can. When I was your age, I had an imaginary friend. It got me in so much trouble. Kids, it's time to burn some books. You're growing up too fast. Ten-year-olds shouldn't be celebrating war and talking politics. Hitler, I wish more of our young boys had your blind fanaticism. Did you know Jews can lead each other's minds? But how would you know if you saw one? They could look just like us. Hi. You know what I am? I'm sick. A Jew. Gesundheit. La trama se desarrolla desde el punto de vista de Jojo Betzler, un niño alemán cuyo mejor amigo imaginario es Adolf Hitler, quien se autoproclama nazi y desea pelear por la victoria alemana en la Segunda Guerra. Sin embargo, su visión del mundo entra en conflicto cuando se encuentra una joven judía a quien su madre escondió en su hogar. La película se presenta como una sátira anti-odio, que mezcla el humor y lo absurdo con el drama en proporciones perfectas, logrando crear un film que toca los corazones de sus espectadores y entrega su mensaje de una manera brillante. ¡Gracias! 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 I've negotiated! H Branazdor Handerhuacen blanhe Winston Churchill. O negociate. If I tell on you, you'll be in big trouble. They'll never win. Love is the strongest thing in the world. Your mother took me in. She's kind. She treats me like a person. You two seem to be getting on well. She doesn't seem like a bad person. I'm the enemy You're not a Nazi, Jojo You're a ten-year-old kid Who likes dressing up in a funny uniform And wants to be part of a club You're here Polo! Oh Dios, nothing makes sense anymore Yeah, I know, it's definitely not a good time to be a Nazi Taika Waititi, quien además de director y guionista interpretó a Hitler No escatimó en elementos y colores Llenando la cinta de tonos brillantes y detalles surrealistas Que te muestran el mundo desde los ojos de su pequeño protagonista Jojo Rabbit logró conseguir seis nominaciones en los Oscars Incluyendo Mejor Película De los cuales logró llevarse Mejor Guión Original Demostrando una singularidad y un mensaje de reflexión que no te puedes perder Quien nos acompañó, Laura Chacón Nos vemos en la próxima edición de Zona Film El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Mostró una gran preocupación por el deshielo de los Árticos Causado por el cambio climático y el calentamiento global En Pensando Verde, nuestra compañera Mariana Herrera Les presenta los aspectos más importantes de esta problemática Un informe divulgado por organismos de la ONU Indicó que las consecuencias del deshielo provocarán la reducción del agua dulce Para el consumo humano y la agricultura Además, podría aumentar el nivel del mar Provocando desastres naturales en áreas costeras e insulares El director ejecutivo del PENUMA, Eikin Steiner Recordó que este cambio climático no solo afectará a las zonas frías Sino a todo el planeta E insistió en la importancia de implementar las políticas universales Para detener el fenómeno del calentamiento global De igual forma, este cambio climático afecta de una manera considerable A la flora y la fauna mundial Dando una alerta de especies en peligro de extinción Debido a las altas temperaturas Entre estos se encuentran La ballena beluga, los osos polares y el pingüino rey Se han propuesto incontables maneras de detener el cambio climático Para evitar el deshielo Una de estas formas es reducir los combustibles fósiles Y con pequeñas acciones como ahorrar energía Y utilizar aparatos de bajo consumo Podrían ser grandes aportes para poder salvar el planeta del deshielo Y las especies de su extinción Esto fue Pensando Verde Quien estuvo acompañándoles, Mariana Herrera, Universidad Fermento La globalización es uno de los mayores impulsos de la innovación tecnológica Y eso lo demuestra Weberly Labs Quienes crearon un dispositivo que traduce conversaciones al momento A continuación te daremos todos los detalles en visión tecnológica Ambassador es un dispositivo similar a un audífono Que tiene la capacidad de traducir conversaciones en tiempo real En más de 20 idiomas diferentes Así lo presentó Weberly Labs, la compañía que lo creó Sergio del Río, representante de Weberly Labs Explicó que Ambassador está enfocado en personas que hacen viajes de negocio Sin embargo, es de gran utilidad para turistas Ambassador también es capaz de traducir 48 dialectos con características regionales Como el español de España o el inglés de Australia Ambassador va más allá de la barrera del idioma Al permitir una comunicación fluida en idiomas como chino, turco e italiano Siendo parte de esa tecnología que busca crear un mundo más unido y con menos diferencias Esto fue Visión Tecnológica, quien nos acompañó Laura Chacón Nos vemos en una próxima edición Amigos, hemos llegado de esta manera al final del noticiero de la Universidad Fermín Toro Recordándoles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales En Twitter y en Instagram, arroba UFT TV En Facebook, UFT Televisión Y nuestro correo electrónico, televisora.uft, arroba gmail.com Quien tuvo la oportunidad de acompañarles durante este recorrido informativo María Fernanda Crespo será hasta una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!